¡Pero vete a que no ha sido de nada! ¿Os quedan 5 minutos? ¡5 horas! ¡5 horas! ¿Está un mesuelto o algo? ¿Se ha perdido mucho tiempo? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre! 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 ¡ MORA SEMANA! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Fuera! ¡Siguntas Fox! ¡Vhail dos, ahí viene a buscar! ¡Gracias! 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 ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Vamos chavales! ¡Vamos! 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 ¿Y vamos a hacer los cachos, Damián? ¿A mí que está los cachos, Damián? No, la gente está bastante muyendo, ¿no? Escuchadme, escuchadme, contento de este... ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Dejadlo! ¡Déjadlo! ¡Dejadlo! ¡Espacio! ¡Espacio! Pájate, Píjetro, Píjetro. ¡Quieres! ¡Píjetro! ¡ bid fez! ¡Bajá! Por acá, Píjetro. ¿Tú qué facés los pies? Pájate. Pájate. ¿Aca el happilyęb lego? ¡Ee! Sieey. Y me caigo, pan. Imaginelo, vas ganos que... ¡Bajá! 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 Si me caigo actualmente, se lo caigo aborando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.